Chiquilla, otra vez nos van a cambiar. Es que no lo puedo creer. Ay, pero Mariana, o sea, después de las meas barraditas que le dio el precio, yo creo que es por lo mínimo que pueden ver, ¿no? Si, bueno, por sus cagüines serán, yo sé que en calla mejor. Oye, ¿cómo nos irán a recibir? Dios mío. Cassandra, ¿me puedes decir a los niños que los voy a estar mucho en menos? Ya, pues. Les voy a decir, pero no creo que les importe mucho, fíjate. En esta casa me quieren a mí. No están ni ahí contigo. Pero ya, pues. Bueno, espera, chao. Chao. Candela, 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 ya, sube a la barra. Me enganchís con lo que tiene la Cassandra. ¿Sabes cómo es? Sí, está picada porque ahora volvió a la realidad y es una profesional igual que nosotras. Ya, no la pi. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Hola. Señora Mose, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Dani Murio. ¿Cómo le va, Cassandra? Hola. Muy, Cassandra, pero tú no estabas de supervisora. Sí, lo que pasa es que esa cuestión ya se acabó, ya, pues. Lo que pasa es que lo echaba tanto de menos que al final renuncié a esa pega. Pa' mí lo más importante es estar cerca de mi niño. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo estás, mi niño lindo? Manu. Ay, qué cosquillas más ricas, qué cosquillas más ricas. Qué contento es eso. A ver, cosquillas. Cosquillas. Ya, a la mano, a la mano. A la mano. Qué contento. Tú eras. Yo lo sabía. Tú contrataste a Jason para que se hiciera pasar por mi nieto. Nada que ver, suegra. Nada que ver. Que no se da cuenta, miren la cara. ¿Qué lado qué tiene? Estoy mintiendo, estoy mintiendo. Estoy aprovechando, pero muy bien. Bueno. Y ustedes, angelitos míos. De verdad, las quiero mucho y las voy a echar en la de menos. Bueno, los vemos, ¿eh? Chao. Chao. ¿Vos, Betty? ¿Cómo diría mi madrina? ¡Goma, cachito de goma! Es el colmo, Beatriz. Sí, tanto el colmo, suegra. Que tanto el colmo. Si más que mal usted también reconozca que lo estaba usando para quitarme mi parte de la empresa. Pero es que esto es demasiado. Mira, hubiera esperado cualquier cosa de ti, pero esto. ¡Ay, qué terrible! Yo soy capaz de esto y de muchas otras cosas más. Para que se entere. No se olvide que usted y yo estamos en guerra. Tu guerra es una inmundicia. Es una falta de respeto. Ah, usted fue la que quiso jugar con fuego. Ahora no se queje si se quema. Correse para el lado. Y usted también. Chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.